José Ángel, tú que sabes, ¿qué hay de nuevo? Hola, buenas tardes a mí todo el público que sintoniza Sin Filtro Radio Show. Este es José Ángel, tú que sabes, molesto, histérico, iracundo. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó? Hace una semana, José Ángel, tú que sabes, dije las edades, se quilló mi compañera, se molestó y no se ha subido. Entiendo que hay manos negras detrás de mi sentimiento de la semana pasada. Lo que pasa es que tú no puedes venir a mentir aquí. Y tú mentiste. Le puse unos cinco años de más. Con relación a mi edad. Ella habló con los ejecutivos aquí y le dijo a ella, ayúdeme ahí, que no nos suban eso. No lo puedo creer. Sí, o sea, yo le puse, ella tiene 38, le puse 45, ella puso histérica. Ah, bien. Sí, se puso histérica. Ahora bien, yo tengo una segunda parte de edades que sé que la gente se quedó esperando saber la edad de muchas figuras y sé que en este bloque están. José Ángel, tú que sabes, y voy a iniciar con Dalisa Alegría. Una niña, ¿verdad? Una niña, una niña que va a cumplir 39 años. ¿Qué? Dalisa Alegría, 28 de abril de 1983. La mamá de Mozart. ¿Verdad? Porque ella estuvo en mi república de Amelia, que ganó Amelia. Ella va a cumplir 39. 39 años. Está bien. Y todavía puede parir. Jenny Blanco. Jenny Blanco va a cumplir. Coño, Jenny sí me gusta a mí. Es verdad. Ella lo sabe. Ella es del 29 de... Yo cumplí con decíselo. Digo, vamos a no saber. Cumplí con decíselo un día. ¿Tú te atreves? Ay, yo. Es claro. ¿Qué es lo que va a decir tú? No, Amelia me pellizca. ¿Qué es lo que va a hablar con Jenny? Espérate. Y esas dos mujeres jalándome. ¿Tú sabes? El más deseado, el más deseado, el más deseado. A mí de hacer a los amigos. A ella hacer a los amigos. Sí, que no lo hagan. Discúlpame. 29 de abril de 1985 va a cumplir 37 años. Una niña. Jenny, 37 va a cumplir. Recuérdate para el Miss Mundo que ella estaba. Tenía 27. Estaba en el tope. Que ella era vieja para el concurso. Ya, para el concurso era vieja. Estaba en el tope. 37 tiene Jenny. Tiene esa muchacha. Aparenta menos. Aparenta como 28, 26. No, en persona aparenta 40. Deja tu can. Deja tu can. No es en foto, estamos hablando. Esta se va a molestar, la que viene a continuación. Ajá. Isaura Taveras. Codito. ¿Qué edad tiene codito? Isaura Taveras, del 2 de mayo del 83, va a cumplir 39 años. Ah, bueno. Mira, yo veo bien. Pero yo creo que ella... Y se mantiene bien, Isaura. Yo la considero lo suficientemente sincera como para ella decir su edad. Quizás ya lo ha dicho. ¿Cuánto tú crees que ella dice que tiene? No creo que lo diga. No, no creo que lo diga. La mujer es muy raro que lo diga. 39 años. 39, va a cumplir. Mira, yo puedo sacar a demás. El 2 de mayo. O sea, ha pasado tanto... Luce muy bien. Con ella en la farándula. Y tanto batimiento. O sea, que tiene más. Evelina García. Una niña, mi amor. Sí, una niña. Evelina García, el 6 de mayo, nació del 82. Cuarenta. Son buenos. Cuarenta. Cuarenta. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Ahora que haces tiempo a estar buena. Mejor que nunca. Que verdad, Evelina está muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ella sí se ve de menos. Se ve de 35 costas por ahí. Con Jenny Blanco. Ella y Jenny Blanco me la encontré en un sitio. 35 costas por ahí, más o menos. ¡Nasla Bogart! ¿Cuánto tiene nada? Nasla va a cumplir 36 años. Claro, 36 años sin teta. Qué fuerte. Diablo, Dios mío. Eso no, diablo. No, pero espérate, Dios mío. O sea, del año del 86. Wow. ¿Qué dice de malo? 30. No le ha hecho falta. Está por encima de eso y de todas. No, no le ha hecho falta. ¿Es un bocado? ¿Palmarío? Un solo bocado. No. Ay, Candy Flow. Candy Flow. ¿Cuánto tiene? Candy Flow. ¿Me lo opina? Opina ahí. ¿Es verdad? Ríete, ríete. Nada más ríete. Mi amiga, Candy Flow. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir año el 28 de mayo y es del 1981. 41. 41 va a cumplir. Ah, mira, yo pensaba que Candy tenía más. No, va a cumplir 41 ahora. Yo también. Yo pensaba que tenía más, ¿eh? Amiga de la cabina, Mia Cepeda. Ay, mi madre. Ay, santo padre. Mía tiene 50. Alguien lo debería poner aquí porque, bueno, usted es un hombre de mujer. Mujer. Mira, Mia Cepeda es del 30 de mayo del 70. Va a cumplir 52 años. Pero tiene un cuerpo. 52 al daba. Hombre, porque tiene cara de 60, ¿eh? No. Tiene una pibuera. ¿El cuerpo de cuándo? El cuerpo. El cuerpo es como de una mujer de 37, 38 años. Y la cara. La cara como 65. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es más, te voy a bloquear para que sienta la presión. Exacto. José Ángel, tú que sabes la edad de Alessandra Hakut Hakut. Una niña. Vamos a ver, mi amor. Real. Una niña de seno. El 4 de junio del 1990. Hay Gémini, por corazón. Nació Alessandra Hakut. 32. Va a cumplir 32. 32. Aparenta más. Papi, con todas las ayudas que se ha hecho. Sí, aparenta más por todo lo voluptuoso. Todo lo que se ha puesto en la cara, pero si esa es su edad. 32 años. Es una chamaquita. 32 años. ¿Ya la conocí a ella de 29 años? Ay, me pidieron mucho esta edad. Es compañera mía de Dando Candela. Ya, 32, la otra 39, le lleva 6 y como quieras hacerlo. Wow. Y fue una de las que más pidieron en mis redes sociales. Ivonne Peralta, del Mañanero. Me va a matar. ¿Sabes por qué te pones tú? Porque es amiga tuya. No, no, la pidieron. No, ella me va a matar. Con lo que yo voy a hacer ahora. Fue de las que más le pidieron en sus redes. Y en la edad, ella y tú. Ella la llamó muchas veces, que muchas veces. Ahora, muy talentosa, mi amiga. El 5 de junio del 82. ¿Cuánto tienes? Va a cumplir 40. ¿Es verdad? 40. Mira, yo pensaba que era una muchachita, ella. ¿De verdad? Tú es que era una muchachita. Coño, bueno, 40, sí. Sí, tú es que va a cumplir 33 años. Una niña. 12 de junio del 89. La edad perfecta. ¿Para qué? Hasta para parir. Ay, la del tapete, que está en ese momento en el aire. ¿La tora, la tora? No, la otra. Ah, la tora tiene todo. Larimar Fiallo. Compañera mañanera también. ¿Cuánto tienes? Alta. Larimar. Van a ir. Las mañaneras son contemporáneas todas. Larimar Fiallo va a cumplir 39 años. Y es verdad, porque en mi república estaban las dos juntas. 17 de junio del 83. Ella e Isaura. Isaura no ganó porque se armó un batimiento fuerte de un accidente con un hombre casado y la tiraron al medio. Y ella ganó. Estaban en el mismo año las dos. O sea, que son las cuarentonas FM. Las cuarentonas. Mañaneras. Las cuarentonas para una hora. Se quilla. Y cumplegaños una atrás de la otra. Tintan, tintan, tintan. Es verdad. Qué chulo. Y no lo aparenta ninguna de las tres. Deja tu can, Francisco. No lo aparenta. Y Isaura no tanto, pero Larimar sí parece. Y Ivón parece una niña, de verdad. Es verdad. Parece una niña para su 40. Y Ivón yo pensaba que tenía algunos 33. Por ahí. Sí, es verdad. Sí. Tiene 40. ¿Cuánto tú crees que aparenta Ivón, Amelia? No sé de quién es esa. Tiene que revisarte. Te tiene que dar vergüenza. ¿Tú no sabes quién es Ivón Peralta? Tiene que revisarte. Tú estás mal. Tres años haciendo radio todos los días. ¿Tú no sabes quién es Ivón? Una locutora de este país, número uno. Ah, bueno. ¿Quién tiene que revisarse? ¿Tú o ella? ¿Tú no la conoces? Pero ella me sí. ¿Cuánto que era puta? Ella no sabe quién tú eres. Nunca te ha mencionado. Seguimos. O sea, que tú que sabes la edad de Sandra Berrocal. Una muchachita. Una niña. Es verdad. La misma edad que yo voy a cumplir, va a cumplir ella el próximo 22 de junio. ¿Son cuáles? Nació en el 87. 35 años. En el 87. Ya, pero tiene una hija de casi 20. ¿Y a qué tal? ¿Cómo se ahorra? Chiquita. Chiquita. Juliana. Juliana O'Neill, la merenguera y también diputada, va a cumplir 34 años el próximo 28 de junio. Nació en el 1988. Ay, con una vida mía. Comenzó muy joven en la música. Sí, súper joven. Tenía como 18. Claro, porque si tiene 34 años apenas. Ella comenzó como en el 2006, por ahí. Ajá. Comenzó jovencita. Mira, esta mujer que llama mucho la atención y se mantiene muy bien y no aparenta la edad es Nuria Piera. Nuria va a cumplir... 60, ¿no es? 60. ¿Qué es la persona? 60, lo he visto. Va a cumplir 60 ahora el 29 de junio. O sea, es más joven que Milagro y que María Cela. Ella es del 62. 1962. 60 años. 60 va a cumplir ahora. Son buenos. La insuperable. Otra que me pidieron mucho. Indira. Indira Luna. Cuidado. 17 de julio, 11, perdón, 11 de julio del 85. 37 años va a cumplir. No. Ya, pero yo pensaba que era más. 37 años. Yo pensaba que era más. ¿De verdad? Sí. 37 va a cumplir. Es que ese cuerpo de señora de 70. Mira, Miriam Cruz es un caso que la gente quizás piensa que tiene una edad más avanzada y tiene menos de lo que la gente pueda pensar. Miriam va a cumplir el 17 de agosto, 55 años. ¿Sabes qué es lo que pasa? Pensé que tenía más. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como Miriam comenzó siendo niña. O sea, jamás que es menor, menor, menor de edad. Tiene tantos años que la gente cree que tiene 80 ya. Ella es del 67. Del 67. Va a cumplir 55 años. Es joven. Caroline Aquino. Una niña. 18 de agosto. Oye, 18 años, 18 años. Pero, pero, 18. Pero, coge, así me la mano. Que se quede ahí que el flow de la edición 18. Caroline 18. 18 de agosto de 1985. Va a cumplir 37 años. Está bien. Aparentemente. Ya tiene su hijo. Está bien. Pamela Sued. Pamelita. Va por ahí con Isabel y la otra del mismo año. Va a cumplir 37 años. Ahora. Era una chamasquita con el concurso. Más niña, sí. El 29 de agosto del 85. Jessica Perreira. O Jessica Pereira. Sí. 13 de septiembre. Uy, me va a matar. Sí. De 1980. 42. 42 al daba. Ya. ¿Cuánto aparenta Jessica, Yelida? Tu aporte en este segmento. Jessica se ve muy bien. ¿Cuánto aparenta, más o menos? 39. Oye, y la ayudó. Ella cree en su mente. Jessica aparenta como 29 años. Yo la veo de 23. No, 29 no. Bueno, objetivo lo que soy. 29 de aparenta. Eso es lo que te aparenta. Para personas muchachas. Amelia, Amelia, Amelia. Amelia, Amelia, Amelia. Amelia, Amelia. Amelia, Amelia. Amelia, pero no permita eso. Que tú archirigalco, archirigalco. No, Dios mío. ¿Sabes que tú eres enemiga, oye? No, no son enemiga. Ella le puso enemiga tuya. ¿Ustedes no se han visto la escalera aquí? ¿Te bloqueó? Nunca. Te bloqueó. 29 años. Oye, está aquí en el edificio chismecito interno. Yo nunca he coincidido con Astra, ni tú con Jessica. Para que tú veas. Es verdad. Yo quiero ver qué vamos a hacer en esas escaleras. Ay, pero es sabroso. Sabroso. Hola, ¿cuentra esta galleta? No, no. Ay, ay, miren, miren. Parece 29, Jessica. Aunque usted no lo crea, ella va a cumplir 78 años. ¡Jéssica! ¡Diado! ¡Cuño, no puedo! ¡No, Juan, tú no sabes! O sea, tú no sabes. Ay, qué puta. Hablo de Felfita la grande. La vieja Fefa. Por más edad que usted le ponga que se vino cuando Colón. No. ¿Cuándo? Va a cumplir 78 años. Ella es el 18 de septiembre de 1944. Había que papi, y mira su ánimo. Sí. 1944, el 18 de septiembre, la vieja Fefa va a cumplir 78 años. La Bebas Rojas, con más respeto, porque ya no es la. Habla Amelia. Es Bebas Rojas. Habla Amelia. Bebas Rojas. ¿Qué edad creen ustedes? Una viejita. No. ¿Qué edad creen ustedes? 40, 41. 27. Yo le doy como 51, 50. Yo le doy como 3. Tú. 3, 3, 3. ¿Qué edad tú le das? No, como 3 décadas. Como 30. La Bebas cumple el 25 de septiembre. Nació en el 1975 y va a cumplir 47 años. Yo no estaba muy lejos, porque 3 años no es nada. Sí, fuiste cerca. ¿Qué tú opinas? Que es cierto eso. ¿Cuánto que tiene Denise? Denise, 32. Demasiado jayos. No, porque Denise no es fea, Denise es bonita. Ella es lo que es maquiavélica. Ella no pasa de 25 años, esa muchacha, Denise. Mira, Mabel Enríquez. Ay, perdón, hoy subí yo un TVT. Denise, Eledy y Mara, que trabajaron conmigo a las 3. A tú, a tú. Continúa. Mabel Enríquez cumple 37 años. Se te va a caer. Este próximo 3, Mabel es joven. Repite, repite, no hay nada. Mabel Enríquez va a cumplir 37 años. El próximo 3 se ve gastada para esa edad, ¿eh? Se ve usada para esa edad. No, no, está joven. Bueno, está joven de edad. De los 85. Está joven de edad. Pero no lo aparenta, los 37. Se ve abatía, ¿oíste? Amiga de la cabina de Yelidad. Nabila Tapia. Es jovencita, Nabila. ¿Cuánto creen ustedes que tiene Nabila? Nabila es una niña. 24. ¿Cuánto? El lo 20. 31. Ok. Nabila va a cumplir el 6 de octubre 30 años. Esa es 92. Y yo creo que voy a echarle 4 décadas. Tiene 29 añitos. Nabila. Sí. Oye. Lo malo es que ella cumple años. Ella ha rendido, ¿eh? Sí, ella cumple años físicamente, pero el cerebro va para atrás. Ay, ay, ay. Mira, más ciertas veras. ¿Cuánto año tiene Gabriela Melo? Más o menos. No, 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 no la... ¿Tú sabes cuál es Gabriela? Claro. ¿Cuántos años tú crees que tiene? Gabriela debe tener como unos 26, 27 años. Por ahí. Kenny, Kenny. ¿Qué edad tiene Kenny Valdés? Nadie dice la edad de Kenny. Como 46, 47, 47. No, todo loco. ¿Quién no le llega a 40? En tu mente. De mi amiga mía, la protejo. Ah, pues, ¿qué le va a revisarse? Kenny no llega a 40. Si no llega a 40, tiene que revisarse. La semana que viene te lo prometo. Y no de la choza. Mira, Maciel Taveras va a cumplir el próximo 20 de octubre. Es una niña, ¿eh? 34 años. Su hermanita. 34 años. Ella es del 88. Ay, pues todas nacieron en esa edad. Todas. En ese año. Hay algunas que son... Mira, Benja Carolina va a cumplir el 20 de octubre. Sí. 39 años. Wow. Benja. No lo puedo mencionar, te demanda este pájaro. No, no, a mí no. Ella anda por ahí, por lo Ibelca, por ahí, lo Melisa. Mira, Lisbeth Santo. ¿Saben Lisbeth Santo? Claro. Qué linda se mantiene. No te vayas. Se mantiene muy bien para sus 47 años que va a cumplir. No, 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 José. Va a cumplir 47 años Lisbeth Santo. Está bien y se ve bien, ¿eh? 20 de octubre del 75. Esa mujer, Pisa Tacavina y Amelia y Yelida se van a quedar como dos niñas. Chiquitica. Van a temblar. La va a impresionar. La va a opacar. Ella le robó los años a la que tú dijiste ahora, a Mabel. A Mabel Enrique. Ella le robó los años porque sabe más joven que Mabel. Pásale a ella de Mabel. Mabel está buenísima. Buenísima está Mabel. Jen Quesada. Jen. También de las más pérdidas en las redes sociales. Ay, 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 ay. Llévala suave. Quítale dos. ¿Le quítale dos? Sí, quítale dos. ¿Le quítale dos? Quítale dos. Si ella se quita cuerpo con los hijos, también quítale dos con la edad. Dale, dale, dale. Mi amiga y hermana Jen Quesada va a cumplir 38 años. O sea que tiene 40. Se llevó de todo y le quitaron dos. Exacto. No, no, no. Va a cumplir 38. Tiene 40, exacto. No, ella es del 84. Diablo, 38. Es de 40 menos. Y la gente le dice viejita a ella y no sé por qué. 38 va a cumplir ahora. ¿Y Sammy? ¿Y para qué te importa? Porque esto también es mujer. Exacto. Ay, caro brito. Cara gripe. Cara gripe. Cara gripe. Cara gripe va a cumplir 31 años. Es el 3 de noviembre del 91. Más joven que Denise. Oye, el maldito aporte. ¿Verdad? Qué diablo. Y es verdad. Oye, el aporte. La condesa. Ok, perdón. ¿Cuál es el aporte? Caro va a cumplir 31 años. Más joven que Denise. Por lo menos. Ese odio tuyo, mi amor, te corro. Arisleida Villarona, la condesa. Qué dura. Va a cumplir. Ella debe estar por ahí como por, no me diga. Dale, dale. Los 50. Se cita por ahí. No. Ay, no, perdón. ¿Qué es lo que dijiste? La condesa. Ah, no, Nuria, Nuria. No. La condesa está como, si tiene 50, 51. De 51 a 50. No, pero está bien. Tú está bien. La condesa va a cumplir 51 años. Ah, tú ves. Va a cumplir 51 años el próximo 17 de noviembre. Y se ve mejor. Es que tienen tanto tiempo cuereando, uno las ve como viejas, pero no son jóvenes todas. Y ella se ve mejor que las tres sigas juntas. O sea, en el antes de las últimas dos o tres, vamos a permitirle al público algunas inquietudes vía el número telefónico. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro, radio show. Como el segmento es interactivo, José Ángel, tú que sabes, dame un bonus track ahí, José Ángel. Ah, y Andra, que la gente piensa que Yandra es muy vieja también. ¿Y Andra es menor todavía? Y Andra es una muchachita todavía. A mí Yandra está en topi, topi todavía. Todavía, con Joel López ahí. Y Andra Fermín va a cumplir 38 años. No, eso no es verdad. Y Andra puede tener 18, 40, 100, y es lo mismo, no importa. ¡Aló, buenas! Hola. José Ángel, ¿tú que sabes? Hola. Dele pa'lante, dama. Edad de mujeres. Me gustaría, por favor, que repitan la edad de Caroline y la edad que tiene la hermana de ella. La hermana no es famosa, perdón. Claro, Yadlin, más famosa que Caroline. No, Yadlin es famosa. Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿No es famosa, Yadlin? Claro que es famosa, Yadlin. ¿Tiene más views que la hermana? Señores, Instagram ha hecho daño a mucha gente que se creen famosa. Ella es popular en las redes sociales, pero usted la tira a la calle y nadie sabe quién es. Marco, yo, la velero. No, no, no. ¿Qué edad tiene Caroline? Caroline tiene exactamente 37, va a cumplir, dije. Por favor, a los oyentes, bajen el volumen de radio cuando hagan la llamada. Tengo el panel lleno. José Ángel, tú que sabes. ¡Halo, buenas! ¿Cuál es la edad de la Meli Mel? No, no la manejo. No la manejo de la Meli Mel. No, no la manejo de la segunda. Dame la edad de Betty Jerónimo, por favor. ¿Para la próxima? Sí, no, se lo puedo anotar para la próxima. Ni la metí en la lista. Creo que en el caso de Betty, quizá ella está público, porque ella, como es legisladora. ¡Halo, buenas! Gracias a Dios que estoy en sintonía, porque esas manos negras altas son altamente capaces de impedir que suban este bloque. José Ángel, yo no creo que Isaura se ponga guapa, aunque la entrevista que ella le dio a Colombia Alcántara, y ella tituló un poco cuando quiso preguntarle su edad, y Colombia le hizo confirmar que tenía sus 20. La matemática le lleva a esos 39 que José Ángel dice que tiene. Es que a Colombia no le puede ella mentir que son contemporáneos del concurso. También. Y son viejas todas. ¿Y Colombia anda por ahí? Colombia también. Mami, ¿qué son los edad de año? El mismo concurso. ¡Halo! José Ángel, ¿tú qué sabes? Dame la edad de Robé Sánchez. ¡Es mujeres! 42 años. Sí, pero es mujeres. Ya, no, pero el problema, ya. Él la tira. Oye, yo la dije, pero la tira, porque la tomaban una lista después. Bueno, pero ya, aloh, buenas, ya. Oye, el aporte de él. Aloh, buenas. José Ángel, ¿tú qué sabes? La edad de Betty Jerónimo y de Benja Carolina. Dame esas dos. Pero ya pidieron preguntarnos la de Betty. Ya de Betty la preguntaron. La gente dijo la de Benja. Benja va a cumplir 39 años el próximo 20 de octubre. Dejen de usar cosas. Es más, ayer lo que vamos a hacer con ese oyente. ¡Te voy a bloquear! ¡Para que sienta la presencia! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.